Así llegamos al paso de adjuntar documentos para la verificación de tu identidad y dirección. Los documentos de identificación de las personas de contacto para el registro de la cuenta deben ser oficiales, sin haber pasado de la fecha de caducidad, además de estar a todo color y con la firma del representante, siendo toda la información clara y legible. Para evitar que los documentos sean rechazados, idealmente deberían ser fotos de los documentos físicos y no copias escaneadas o archivos de PDF, aunque a veces puedan ser aceptados. Vas a hacer clic para subir la cara frontal y la posterior de tu documento de identificación. Incluya también un comprobante de domicilio, que por ejemplo puede ser una factura de agua, energía, teléfono o internet. También podría ser un extracto bancario o un extracto de tarjeta de crédito. Cuando te estés registrando, aparecerán las opciones de tipo de documentos que puedes utilizar. Asegúrate de que el comprobante de domicilio sea reciente. Debe estar fechado dentro de los últimos 180 días. La dirección en el documento debe ser exactamente la misma que la dirección que ingresó en el campo de dirección. Recordando nuevamente que, si no es exactamente igual, no será aprobado y tu registro quedará pendiente de revisión. Luego, después de cargar correctamente los documentos, haz clic en Siguiente. Estos mismos documentos van a ser utilizados en la videollamada de verificación de identidad que tendrás con un asociado de Amazon. Debes seleccionar si deseas participar en la videollamada de inmediato, si tienes todos los documentos a la mano, o programar una fecha y hora. Para la opción inmediata, confirme el idioma de la llamada. También que estás de acuerdo con lo que se te notifica a través de las casillas de verificación y haz clic en el botón de Unirse a la videollamada, que se encuentra más abajo, en el centro de la pantalla. Espere a que un asociado inicie sesión para platicar contigo. Él te llamará por video entre 3 a 6 minutos a partir del momento en que hiciste la solicitud. Esta es la opción recomendada para que tu proceso de registro sea más rápido. Por otro lado, si optas por programar una cita, en lugar de presionar el botón antes mencionado, debes hacer clic más arriba. En el enlace presente en la palabra aquí, dentro de la frase, también puedes hacer clic aquí para programar una cita. Luego, ir siguiendo los pasos para la programación. A continuación, recibirás un correo electrónico de confirmación para esta llamada. Asegúrate de tener tus documentos e inicia sesión a la hora programada. Las llamadas suelen durar entre 10 y 20 minutos. Después de la videollamada, vamos a verificar su cuenta, lo que puede demorar algunos días, y te notificaremos por correo electrónico cuando tu cuenta de socio vendedor esté activa. Si necesitamos más información, también te vamos a notificar a través de la dirección de correo electrónico que proporcionaste en el registro. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el servicio de atención al vendedor de Amazon. No podrá comenzar a vender en Amazon hasta que se complete con éxito la verificación de la información, a menos que se otorgue un permiso sujeto a ciertos límites. En cualquier caso, nos vamos a comunicar contigo. Y si todo va bien, a partir de ese momento, podrás ingresar al sitio web sellercentral.amazon.com.mx, insertar tu nombre de usuario y la contraseña que has creado para tu tienda. ¡Y listo! ¡Bienvenido a administrar tu tienda de Amazon! ¡Puedes comenzar a organizarla! Eso es todo. Sigue el paso a paso. Completa tu registro. Ten cuidado para resolver cualquier obstáculo y empieza a vender y tener éxito con Amazon. ¡Gracias y felices ventas!